Ernesto, de la revista Retazos de Maristas de Pamplona y de la clase de lengua, que me tiene el chaval este, Javier, me tiene frito, porque su hijo le dijo que quién, el hijo, ah no, ya me perdió, ah vale, venga, y hay que dar un saludo fuerte, o no, desde las dunas, que ahora vamos palprica a buscar unas cosillas y os traemos unos regalos, vale, venga chavalotes, tú, animales, coño, no, no, que no, o sea, animaros vosotros, animar su, si me querer su, animar su, ¡híeha! Bueno, señales, os voy a dar una clase de entreno del día de cómo bajar dunas, importante, coger al manillar, trincar los zapatos, y lo otro, técnica, no, más bien cojones, así que, vamos pala, vamos pala, venga, ¡híe! 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 ¡Toma ya! ¡Victoria! ¡Caña! ¡Híe! 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 ¿Qué tal, señora, cómo estamos? ¡Bien aquí, San Juan, Alaparato! Viernes, día de disfrute y videotutorial. Eso sí, de partirse el ojete. Cómo hacerlo para afrontar las dunas con una fatbike en medio del desierto. Punto número uno, chillad como una perra Punto número dos, ser un poco monger para tener ganas de sudar como un desgraciao Pa' subir dunas de 10 metros Punto número tres, no tener miedo a pegarse hostias como panes Punto número cuatro, hacerse muy amigo de los locales por si tienen que venir a remolcarte Voy a ponerse guapo pa' la foto, ¿no? Espera, mamá, te la vienes El tío no está Bueno, por luego guapo Punto número cinco, llevarte a unos amigos por... Punto número cinco, llevarte a unos amigos de público pa' que te vean hacer el ridículo Porque si no, solo no lo haces Punto número seis, o llevas tu agua o la encuentras en el desierto Chaval, qué pe... mira, ¿me escucháis? ¡Eh! Hola ¡Eh, chavalote! ¿Qué tal, señora? ¿Cómo están los días? Un podo, aquí en medio del desierto, chaval Punto número siete, lo que pasa en el desierto se queda en el desierto O sea que la arena la dejas ahí María, me han dicho que te has llevado un souvenir de arena pa' casa Pero que la arena en el desierto hay que dejarla aquí No, tío, digo, a ver si quito un poco de una pa' que viniste Y hasta aquí el supertutorial de la Fat Biken en las Dunakens de la Titan Desert Like al vídeo y recordad que nos queda la última equipación de manga corta y de manga larga Pa' sortear del equipo de acción Titan Entre todos los likes, compartidos y los que os rompáis el dedo en la mesa como yo